Cuando te canses de buscar otros amores Recordarás que despejaste mi pasión Ven a buscarme que te espero sin rencores Un tristecido y desolado corazón Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matarme amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me quieres amar Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matarme amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Jamás se puede olvidar Y no me canso de decirte que te voy a dejar